wow como pasa el tiempo seis años han pasado ya desde que todo su lucha libre comenzó damas y de las piedras puerto rico para desearle los mejores deseos a todo su lucha libre y además el caballero siempre recuerde que yo soy el éxito el comienzo y el final saludos aquí te habla el presidente de prdl a eric garcía y en esta ocasión quiero felicitar al grupo todo sobre lucha libre todo sobre lucha libre ha sido un grupo que siempre nos ha dado la oportunidad de poner nuestro contenido en su en su plataforma tanto de facebook en instagram en youtube siempre nos han dado la mano siempre han estado con nosotros han cubierto los eventos de prwa y le queremos dar las gracias y felicitarlos en este sexto aniversario le deseamos que sean muchísimos años más estamos muy agradecidos siempre con la ayuda que nos dan y les exhorto a todo el mundo que sigan siempre participando de este grupo porque es un grupo que siempre hace las cosas de corazón y sin agendas ocultas así que bendiciones para ustedes saben que siempre tiene un amigo en eric garcía de prdl a y aquí a las órdenes todo sobre lucha que que dios los cuide muchas gracias y pa'lante estimados amigos muy buenos días les habla ismael ayala ríos el halcón de colombia desde wate hoy le estamos enviando un gran saludo de felicitaciones por sus seis años de actividades al grupo todo sobre lucha libre esperamos que tengan en lo sucesivo muchos éxitos muchas buenas actividades y muchas gracias por tu apoyo mis amigos un abrazo y dios los bendiga